Hola niños, vamos a practicar un poco de escalas, empezamos con la escala de sol mayor y la vamos a hacer con diferentes ritmos, entonces el primer ritmo que vamos a utilizar es una negra suelta y dos negras hacia arriba, la primera negra hacia abajo la segunda negra la segunda negra